buenos días traders buenos saludos iniciamos esta semana de trading desde aquí desde orense en este lunes fijaros qué maravilla de zona de paisajista impresionante pura naturaleza y bueno la semana de trading iniciamos desde aquí hoy con ligeras quedas en los mercados este lunes y martes que consideramos que van a ser muy apasionantes donde pueden salir muy buenas oportunidades de cara al swing trading recordar que los índices están en zonas de mínimos en el caso del ibex y creo que desde ahí vamos a hacer posicionamientos muy interesantes que iremos viendo un cordial saludo